Y entraron en vigor nuevas normas contra el consumo de cigarro, ya no puedes vender cigarros, no los puedes mostrar, ya no puedes fumar en las calles, bla bla bla. Y este gobierno, y en tiempos de inclusión y de protección a las minorías, se protege a minorías como los homosexuales, las mujeres, los indígenas, pero los fumadores también son una minoría de personas, y también tienen derechos, y parece ser que está bien visto irse encima de esa minoría con tal de ganarse. Se me fue la palabra. Con tal de ganarse al resto de la mayoría. Vamos a acabar con esos güeyes porque así nos hacemos ver bien al resto de los ojos del más séquito de idiotas. También los fumadores tienen derechos, también los fumadores deben de poder fumarse su cigarrito. Ya antes existían zonas de fumar, no fumar, querías fumar. Se hizo esta ley por la cuestión de los fumadores pasivos, que está 100% demostrado que si tú estás al lado de un fumador por una vez no te va a pasar nada, es como estar en una fogata, no te va a dar EPOC por estar en una fogata. Esto era para proteger a los empleados, a los meseros que estaban en contacto todos los días en un ambiente con presencia de humo. Bueno, ok, pero no era porque voy pasando por la calle y me olía a cigarro y ya me puede dar cáncer. Eso es una falsedad, señores. Bueno, pues, ¿qué pedo con este gobierno? Mucho protección a las minorías. Los fumadores también somos una minoría y también tenemos derecho. Y no se vale que ahora no te puedas fumar un cigarro en la calle, que es vía pública, porque te vayan a multar, cabrón. Que te tengas que ir al desierto a fumarte tu estúpido cigarro. Ah, pero eso sí, queremos la legalización de la marihuana, cabrón. No, es así. Ahí salen los pachecos. Los pachecos necesitan, es una minoría que tiene que ser protegida y vamos a legalizar su uso de drogas, pero no puedes fumarte un cigarro en la calle. ¿Qué pedo con las pinche, con la generación que tenemos, con este, con esta época de cancelación, de que si algo no te gusta vamos a cancelarlo, a una minoría no me gusta vamos a cancelarlo. Y hoy es el cigarro, mañana son las margaritas y está, el mundo cada vez está más de la verga. Por la libertad, por los derechos, güey, si quieres fumar, mátate tú solo, güey. No me importa que hagas, pero la gente no tiene ningún derecho de prohibirte las cosas. ¿Cuánta gente no se muere en accidentes de tránsito relacionados con el alcohol? ¿A cuánta gente? Ahí sí, ahí sí, la muerte es directa, cabrón. ¿A cuánta gente no se ha muerto porque un borracho los atropelle, porque van manejando los borrachos y los que van sin tomar en el asiento de atrás se matan? Ahí sí es directo. ¿Cuánta gente no muere con accidentes relacionados por el consumo de alcohol? Pero ahí sí, no los quitas del súper, no prohíbes el consumo, no pasa nada. Pero con el cigarro sí, con el cigarro. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, ¡ay, eso es malo, eso! Yo cuando fumo, no afecto a nadie. Cuando estoy fumando en la calle, no afecto absolutamente a nadie. Pero soy una minoría que se ha decidido ser perseguida. Me van a decir, es porque la carga al sistema de salud. Porque esos que fuman se van a enfermar después de cáncer y le cuesta mucho al sistema de salud. Perdón, perdón, perdón. ¿Pero entonces qué? Los que tienen diabetes les cuesta muchísimo también el sistema de salud diálisis. Diálisis perineales, diálisis de sangre, enfermedades de corazón, enfermedades de riñón, enfermedades de la circulación, la diabetes también mata. Y no andamos prohibiendo las gorditas ni la Coca-Cola. Y dime en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de todo esto? Hasta el día que toque, que te prohíban algo que a ti te gusta. Que te prohíban el fútbol, que te prohíban la bebida, que te prohíban la cerveza, que te prohíban la chaqueta, que te prohíban el porno. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Déjame un comentario. Vamos a discutir.